Claro, en una casa tan grande, y mírala el acondicionado. Bueno, chicas, no empiecen a pelear de nuevo. Mirá que estamos acá para que mis dos capitanas de porrista empiecen a congeniar. Y la verdad que viéndolas así, representan dos tipos tan distintos que van a impresionar a la gente, yo estoy segura. Lo único que podemos representar juntas es el antes y el después de una lobotomía. ¿Una lobo qué? Es una operación que te hacen en la cabeza y quedas tonta, algo así. Sí, pero yo le voy a una película, ¿eh? No se preocupen, porque igual a ustedes no hay por qué pegarla, porque no tienen cerebro. No importa. Bueno, en realidad lo que les quería comentar era que hay que consultar con las chicas a ver si quieren dos capitanas para el grupo. No, vamos a tener que hacer una especie de votación. Ah, ok. ¿Vos me hiciste venir acá solamente para eso? Ya va, espérate un momentito, Marisita. Vamos a aclarar algo. ¿Qué? ¿Tú estás así? Pues tú estás así porque Pablito tiene novia, no te la agarres con mami, mi siela bella, ¿no? ¿Sabés que no, no? ¿Sabés que eso no tiene nada que ver? Yo estoy así porque me hiciste venir acá para decirme esto, me lo hubiera dicho el colo. No, 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 no. Ella te hizo venir para que vos pruebes... ¡Claro! ...la especialidad de Colucci. ¡Chan, chan! ¡Mira qué rico! ¿Cómo vos no me dejas comer, Pancho? Bueno, bueno, pero siempre hay una primera vez. Aparte yo pensé que a tu amiguita le podía gustar. Punto uno. Sí. Mía no es mi amiga. Punto dos. Yo no como pancho. Porque no como carne. Ay, fíjate. Porque me da asco. ¿Vas a ver todo lo que tiene, que tiene sangre coagulada y que tiene grasa? Bueno, vaya, 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 ya está, ya está, ya está. Deben estar sus mojos. No, no, no te plazas nada. Deben estar sus mojos. Les gustan las papitas fritas. ¿Las papitas? No, pero culoche. Ah, bueno, bueno. ¡Franco! No, 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 no. Digo, francamente, que todo... Están muy mal de la cabeza, están muy mal de verdad. No, 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 no es porno, pero es una película que te va a encantar. Es una temática bárbara. Ah, qué temática, a ver. Es para jóvenes. ¿A usted la va a ver? Marisita. No, bueno, me encanta el sentido del humor que tiene. Ay, cortemos, cortemos, a ver, ¿de qué se trata la película? Bueno, de un hombre y una mujer que se quedan solos con sus hijos y, bueno, intentan formar una nueva pareja. Ah, y tienen problemas sexuales, díganme. Ay, nena, nena, callate, callate. Igual a mí no me interesa verla, ¿eh? Si no me identifican, ¿para qué? Bueno, pero pensá que eso le puede pasar a tu papá porque está solo y con una hija. No, 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 por favor, mi papá nunca se pondría en ojo con una señora que tiene hijos. Yo nací única hija y voy a morir única hija, ¿no? Sí, sí, pero también le puede pasarse el caso de la señora Rey que tiene. Una hija también y están solas, increíbles. ¿Qué crees? ¿Qué es gracia que me puede cuidar a mí? Me hace otra novia y encima con un hijo. Mejor mi amor, la pericia está trabada, señor, ¿no se da cuenta que está trabada? Bueno, pero ¿qué se piensa? Que yo no sé manejar videocasetera. No, me parecería que no, voy a buscar algo para destrabarla. Bueno, yo lo acompaño. Che, si lo llevamos a un geriátrico, ¿nos harán precio por los dos? ¡Gracias!